Tu hogar, tanto por arreglar o mejorar, y en Sodimac todo al mejor precio puedes encontrar. Para construir o remodelar hay todo el material, como madera, cemento o metal, y desde tu coche lo puedes recolectar, e incluso todas las herramientas puedes rentar. Sodimac, todo para tu hogar en un solo lugar. Te esperamos en tu tienda más cercana o en Sodimac.